Hola mi gente, Golis Cuba les quiero hablar sobre el pueblo de jurisdicción ubicada al norte del municipio de Zongolamaya, provincia de Santiago de Cuba fundada en el 1800 con un total de población de 5000 habitantes esta zona se caracteriza por ser altamente montañosa la historia de la localidad comienza allá por los años 1915 llega a esta zona mi gente, Juan Bautista Bisó y compra la finca La Victoria de dos caballerías de tierra varios años después mediante operaciones comerciales va expandiendo sus propiedades y termina de edificar lo que es hoy el pueblo de jurisdicción al morir el viejo Bisó, los hijos que eran los herederos mediante mil trinquiñuelas que eran la moneda de aquella época compraron a jueces y abogados vendidos al mejor postor que eran ellos en aquella época mediante litigios judiciales lograron hacerse dueños de casi todo el pueblo en lo que antes eran cafetales lograron hacer la grúa de jurisdicción al central azucarero Los Reynardo más conocido hoy como Baltoni el pueblo continuó su desarrollo y se convierte en la plaza comercial más grande de la zona llegando a tener tiendas de ropa, calzado bares tiendas de comida y de bebida y otros pequeños negocios y así como tres descansaderos o posadas para pasar la noche así mi gente el desarrollo del pueblo de jurisdicción alcanzó una vida económica muy activa a partir de la década del 20 influyendo este desarrollo a la línea del ferrocarril que atraviesa todo el pueblo desde el este hasta el oeste por su cercanía al central Baltoni en el año 1947 se electrifica el poblado que contribuye al incremento de la vida económica del lugar hola mi gente y no puede faltar la parte cultural del pueblo la fiesta más popular del pueblo es el San Juan que se celebra todos los 24 de junio de cada año cuando toda la población va para el río a bañarse en familia en el río Guantánamo y en el río Macorije salen con faroles, linternas, velas una vez ahí todo el mundo se toma tres buches de agua y se introducen en el río a tomar baño salen con una botella de agua y la llevan para su casa y esa botella de agua dura hasta el año siguiente día 24 y eso es agua bendita este ritual se realiza en absoluto silencio antes de que salga el sol con la llegada del día se realiza un bautizo y comienza la fiesta con carrera de caballos, palos encebados, rifas kioscos rústicos para venderle comida al pueblo y en la noche comienza la fiesta con agrupaciones y grupos de baile y esta fiesta tan popular se celebra en Cuba en dos lugares en Camagüey que son los carnavales de Camagüey y en Baltoni, jurisdicción que son los carnavales de jurisdicción la fiesta más popular del pueblo el San Juan 24 de junio de cada año Orly Cuba quiso hacer este video para mostrarle al mundo lo que era jurisdicción lo que era jurisdicción antes todo lo que tenía a lo que es hoy que ya lo ven las calles sin pavimento esta ciudad o este pueblo no tiene desarrollo de ningún tipo así es Baltoni así es jurisdicción Orly Cuba para el mundo por lo general este pueblo se caracteriza por ser un pueblo humilde un pueblo sociable es una lástima que el desarrollo no haya tocado la puerta del pueblo que se haya quedado paralizado en los años 20 aquí vemos la línea del tren que atraviesa todo el pueblo el parque donde se celebra la fiesta del San Juan la fiesta más popular del pueblo de jurisdicción y del pueblo de Baltoni ahí vemos la grúa que creó Bisop que hubiese sido este pueblo si no fuera por su gran visión de desarrollo en aquella época es una lástima si hoy él estuviese en vida estuviese sufriendo porque esto no fue lo que él pensó ni lo que soñó bueno mi gente si les gustó el video no olviden de suscribirse a mi canal y de activar la campanita para cada vez que subo un video sean los primeros en interactuar con él Orly Cuba para el mundo bajo por lo menos para el momento C C C C C Gracias.